El primero de octubre es para que los argentinos que están en los países límites puedan retornar y en algunos lugares, como fue Iguazú y Mendoza, está abierto también para los extranjeros que quieran ingresar a la provincia. Nosotros, particularmente, por la situación que tenemos en Futaleufu, que hay en el sur de Chile con el brote de la variante Delta, todavía vamos a seguir con los mismos requisitos, por lo menos 15 días más, hasta el 15 de octubre, para ver que se controle ese brote. Una vez que esté controlado ese brote, ahí poder adherir plenamente a esta normativa nacional. Nosotros seguimos haciendo un llamado, es muy importante que se vacune, sobre todo al grupo de los y las adolescentes, porque es una franja de edad que están en mucho movimiento, mucho contacto, no solamente en el grupo de edad de ellos, sino con personas mayores. Entonces, tenemos que insistir para que se vacunen, porque cuanto más seamos los vacunados, mejor vamos a estar epidemiológicamente. Y la verdad que hoy estamos en una muy buena situación, y para mantenerla tenemos que seguir vacunando a todas las personas que podamos vacunar. ¿Cómo viene eso de los menores? ¿Han concurrido como ustedes esperaban? Y no, es costoso. Siempre esa población nos costó mucho vacunar, porque tenemos igual las de los 11 años, por calendario, y siempre nos costó. Así que la modalidad que teníamos es ir a la escuela, así que vamos a tener que adoptar esa medida, me parece. Por ahí los papás tendrían que incentivar a sus niños y concientizarlo, que no es una vacuna que hace mal, sino que hace bien, como ya hemos visto. Creo que ya se ha comprobado que no tenemos casos como tuvimos el año pasado. Así que bueno, que vengan, que aprovechen que estamos acá y que los vamos a atender, porque es a demanda, sin turno, que vengan nada más.